Música Hoy en Planeta Camión, el BNR se presenta en Norteamérica como una revolución del transporte. Con un diseño aerodinámico agresivo, un gran ambiente de trabajo y opciones mejoradas de la cadena cinemática y la tecnología embarcada, el camión de Volvo Trax sale a competir con todo su potencial en los mercados de Canadá y Estados Unidos. Fruto de más de 10 años de desarrollo y con una inversión superior a los 2.000 millones de euros, Scania presenta la flamante gama XT. Con múltiples configuraciones posibles en cabinas, potencias y ejes de tracción, la marca sueca asegura haber logrado un vehículo ideal para el desafío que representan las complejas operaciones fuera de ruta. El Kenworth T680 es otra de las novedades del mercado norteamericano. Optimizado desde lo aerodinámico con implementos ahora dispuestos de serie, motores Packard hermanados con la transmisión automatizada Eton y los nuevos ejes de tracción, desde la marca aseguran haber logrado un camión extremadamente económico. Todo esto aquí, en Planeta Camión, que ya comienza. Trce un hilbo de durás gobernando y a la imagen normal Es más fácil y menos depending a la imagen original. Tuготовas desde lo aerodinámico con Dominque T680. Pero de las gakan y extrañas, te presiona autohía de trazos en tierra, Con el aerodinámico con el ouvra Querer Poder Hacer Nueva Vito A la medida de tu trabajo Mercedes-Benz Vans Mi sueño son dos El primero es tener un Iveco Y el segundo es poder pagarlo con un plan de ahorro Plan de ahorro Iveco Suscribí el vehículo que vos querés Acércate a nuestra red de concesionarios Y sumate a la familia Iveco Iveco, el camión El nuevo Volvo VNR Ha sido optimizado para que pueda aumentar el rendimiento y los beneficios a sus usuarios El flamante camión de la marca sueca Para el mercado norteamericano Establece nuevos estándares de maniobrabilidad y versatilidad Al tiempo que añade potencia Y alcanza nuevas marcas en cuanto a la eficiencia de combustible La innovadora tecnología inteligente Hace que la conducción resulte más fácil y productiva El camión Trompudo está diseñado para atraer a una nueva generación de conductores Que encontrarán niveles de confort de marcha Con un I-Shift mejorado Y en cuanto a la habitabilidad y el desarrollo de su trabajo diario Con un equipamiento que incluye asientos más ergonómicos Y una cabina más espaciosa Con varias configuraciones diferentes El nuevo tractor ha sido testeado en carreteras y autopistas Pudiendo experimentar y obtener datos sobre una conducción integral Y la mirada completa de la versatilidad Lanzado en abril en ExpoCam en Monreal, Quebec Los clientes ya se han mostrado muy entusiasmados por el nuevo camión No solo por los comentarios positivos También por las demandas constantes El modelo BNR está disponible en potencia de 300 CV Con day cab 400 CV con techo bajo Y en 640 cabina dormitorio con piso semiplano Es un camión ideal para áreas urbanas Recogida y entrega Tanques líquidos Graneles secos Y otras aplicaciones de transporte regional El nuevo modelo BNR presenta un nuevo diseño aerodinámico Ambiente de trabajo Opciones mejoradas de motor y transmisión Eficiencias de engranajes y carga Sistemas de seguridad pasivos y activos Y conectividad integrada Al igual que todos los modelos norteamericanos de Volvo El nuevo BNR fue diseñado y desarrollado En el Centro Tecnológico Norteamericano De Volvo Trucks en Greensboro, Carolina del Norte El BNR está siendo producido en la planta de asemblaje De Volvo New River Bailey en Dublín, Virginia Y los motores y transmisiones de Volvo que alimentan el BNR Serán producidos en la planta de motores de Volvo Volkswagen Camiones Impulsa tu negocio Con todo el poder de los motores MAN D08 No requieren el uso de urea Potencia y cuidado del medio ambiente Volkswagen Camiones Ford Cam Concesionario Ford Camiones en Zona Oeste Más de 20 años acercándote a tu camión Ford Avenida Gaona y Victorica Moreno Teléfono 0237 463 2025 Ford Cam Tu camino a Ford Línea Volvo BM ¿Cuánto vale bajar el consumo de combustible? ¿Y aumentar tu capacidad de carga? ¿Cuánto significa tener tu camión siempre disponible? Hacé números Tené tu Volvo BM Volvo Trucks Técnico del PSG Técnico del PSG Técnico del PSG Técnico del PSG